Misael Gutiérrez, Antonio Serrano, Amairani Palestino y Anselmo Tejeda son los cuatro ganadores del concurso ¿Qué puedo hacer para ayudar a prevenir el delito? En el evento, Gina Domínguez, Coordinadora General de Comunicación Social de Veracruz, destacó que los jóvenes no son un problema y sí una solución para el bienestar de la entidad. No son un problema, los jóvenes son la solución para este país, para este Estado y yo creo que con la muestra que nos han dado los jóvenes que participaron, los jóvenes que hoy obtuvieron este premio, tenemos la certeza de que Veracruz va para adelante con jóvenes como ellos. Para el Universal Veracruz, Berenice Balboa.